Ayer en nuestra cobertura especial tuvimos la oportunidad de platicar con el ex canciller mexicano Luis Ernesto de Arrbés, ahora rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Y hoy continuamos y le agradezco a Luis Ernesto de Arrbés que nos regale unos minutos. Luis Ernesto, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tenerme. Mire, lo que es la vida, ¿no? Ayer preocupado yo pensando que ganaba Hillary y a la hora de la verdad nos invocamos todos. Qué tristeza y qué pena. Sorpresa. Esa es realmente la palabra que a todos nos dejó anonadados anoche, ¿no? No, sí, y la verdad es que yo creo que hay un poco de sesgo personal de todos aquellos que, como yo, estábamos haciendo pronósticos con la verdadera intención de que ganara Hillary, porque eso era lo que queríamos que ocurriera. Y nos falló ahí un poquito darnos cuenta de que las encuestas estaban muy pegadas en los estados clave. Y bueno, finalmente fue del lado de Trump y tenemos a Trump de presidente electo, ni hablar. ¿Qué falló? Bueno, yo creo que a nosotros lo que nos falló fue este concepto de, realmente veamos lo que está pasando y veamos qué tan enojada está la población de Estados Unidos. Particularmente este grupo muy importante de gente clase media, clase media baja, que perdieron sus empleos, que perdieron su garantía de vida, que perdieron, y así lo sienten ellos, su futuro como lo tenían sus papás. Y esta gente es una gente enojada, una gente que se da cuenta que lo está perdiendo porque compite internacionalmente y las empresas se llevan los empleos a otro lugar. Y los empleos que se están generando en Estados Unidos son empleos que no le corresponden al nivel de preparación que tienen ellos. Es decir, esta es gente preparada para ser empleados como soldadores, etcétera, y ahora son empleos de tipo diseño de conocimiento, desarrollo científico, que ellos no están capacitados. Pero lo que les quitamos fue lo que en Estados Unidos le llaman el sueño americano, el American Dream, y les quitamos esa vida. Esta gente se identificó con el mensaje de Trump, y el mensaje de Trump era, yo te voy a traer de regreso esos empleos, yo voy a volver a ser América la número uno del mundo, yo voy a permitirte que tú seas el que tiene la supremacía por encima de estas minorías que son los que han estado afectando. Ese mensaje fue mucho más poderoso de lo que todos pensamos, y el resultado está a la vista. Tenemos ahora a un presidente electo, Trump, que dijo todas esas cosas y más, y aún así fue electo presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues ya hoy, a casi 20 horas de consumado, como diríamos por ahí, consumatum est, no hay cambios. Y Luis Ernesto, como conocedor de la política exterior de México, ¿qué tiene que hacer el gobierno mexicano ante un panorama difícil? Porque tenemos que recordar que la relación con Donald Trump no ha sido terza ni por mucho. Y no creo que lo vaya a hacer porque no es una persona fácil, es una persona que está convencido de que esas posiciones que tomó, en verdad, sí son las posiciones correctas. Durante mucho tiempo ha estado alegando esta situación de los mercados internacionales, de lo que hay que hacer en términos de los acuerdos comerciales que han perjudicado a Estados Unidos. Y en verdad sí estoy convencido que lo cree, y que, por lo tanto, va a intentar llevar a cabo ese tipo de actividades. Al mismo tiempo, no puede ahora echarse para atrás de todo lo que manejó de los migrantes, de todo lo que manejó de los conceptos de religión, minorías, etcétera, en contra. Y, pues, de modo, le van a exigir que lo cumpla. Y con un congreso a modo, que es lo más trágico, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora tenemos a un presidente que tiene un congreso a modo y que puede, en verdad, primero, influir en lo que va a ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y segundo, en decisiones presidenciales. ¿Qué va a tomar? Él va a tomar decisiones presidenciales. Se va a decir, bueno, el presidente Obama, por un decreto presidencial, protegió a cinco millones de indocumentados mexicanos que están aquí como los dreamers, va para atrás porque así como él puso un decreto presidencial, yo saco otro decreto presidencial y elimino el suyo. Y esa es la tragedia. Obama tuvo que trabajar con decretos presidenciales porque no tenía el congreso a su lado y no podía hacerlo ley. Y este señor ahora llega y no solamente puede dar marcha atrás a los decretos presidenciales con otros decretos presidenciales, sino que muy probablemente algunas leyes las va a sacar y las va a sacar negativas en contra de lo que nosotros quisiéramos que ocurriera para nuestros compatriotas en Estados Unidos o para el comercio internacional. Yo, yo, pero lo más, lo más importante de veras es lo que va a ocurrir en los próximos dos meses, incertidumbre total, mientras él llega a la presidencia, y la gente no va a querer invertir en México, no va a querer invertir en cuestiones que vuelan a lo que él va a protestar. Entonces, tenemos prácticamente dos meses de incertidumbre total que nos acompañan desde aquí hasta que él tome posesión el 20 de enero. Y después, la gran pregunta, ¿cómo actuará el señor? Yo sigo pensando que va a actuar como es y que sí va a llevar a muchas de esas medidas. Y si lo hace, pues van a ser otros meses de incertidumbre mientras se decide si legalmente se puede o no lo que él está haciendo. Esta parte que menciona Luis Ernesto, va a ser lo que dice que va a ser, es un hombre que no tiene experiencia política. Anoche, en la cobertura especial que realizamos aquí en Meganoticias TBC, platicábamos de, y bueno, ahora ya ganó. ¿Qué sigue? ¿Quién va a conformar su equipo? ¿Tiene equipo para hacer, para llevar la administración de los Estados Unidos? No, no lo tiene. Es muy claro que este hombre echó una campaña que fue fabulosa, una campaña tipo un reality show, que le funcionó, lo logró, y hoy no tiene gente que lo haya acompañado que esté a feria. Ahora, tanta de la gente que no lo acompañó hoy piensa, bueno, ya es el presidente, tiene con bien estar con él. Claro, claro. Pues yo creo que va a haber algunos ahí que van a decir, yo le entro, pues después de todo, es el presidente, puedo trabajar con él, me interesa trabajar con él, y va a poder conseguir algunas personas. Pero lo más preocupante aquí es que él es de la gente que seriamente piensa que puede decidir todo por sí solo. Y lo vimos en el grupo de personas con las que se rodeó, un grupo chico, su familia principalmente. Ayer en el discurso en el que le agradezca a todo mundo, agradezca a sus papás, a su hermana, a sus primos, prácticamente a la familia. Y luego empieza, y luego empieza, ah, sí, sí, y aquí está Rudy también, y entonces Rudy Giuliani va a tener un papel primordial, ah, y aquí está fulano, y creo que ya está muy determinado que es un grupo muy chico, y ahora tendrán ellos que pensar cómo hacen un grupo más grande. Ese va a ser el problema. El mismo, Luis Ernesto, el mismo lo dice en el discurso, tal vez un poco en broma, pero bastante en serio. Los que me siguieron, que son muy pocos. Sí, sí, sí. No, 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 la verdad es que eso va a ser terrible. Y la otra cosa es qué pasa con el Partido Republicano, ¿sí? Dividido. Bueno, pero peor que eso, ahora lo que van a ver los republicanos, mira, pues será lo que quieras, pero el señor nos mantuvo el Congreso, y además, y además, ganamos la presidencia, cosa que no habíamos logrado previamente. Entonces, yo me temo que el Partido Republicano se va a radicalizar en esas medidas anticomercio internacional, anti-inmigrantes, y que pues ya perdimos un poco esa partida, ¿no? Sí, panorama difícil para ellos, pero también para México, y con esto yo me despido de ti, Luis Ernesto. El tema de la paridad peso dólar que ha hecho cimbrar a los mercados hoy, desde anoche prácticamente, y hoy sigue en 20 pesos con 20 centavos, que no es poca cosa. No, y lo que va a pasar, de veras, y eso sí es importante que todos lo sepamos, es volatilidad va a ser el nombre del juego por los próximos dos meses, no es que el peso se vaya a derrumbar a 25, eso tampoco es cierto, pero lo que sí es cierto es que nunca vamos a saber exactamente si va a estar en 19 o si va a estar en 21, y esa incertidumbre, ese mantenerte preocupado, es lo que tenemos que acostumbrarnos a lo que va a pasar en los próximos dos meses, por lo menos, y probablemente con un periodo mucho más largo después. Luis Ernesto Derbez, le agradezco el que nos haya permitido platicar con usted y que no sea la última. Así es, estamos a las órdenes y muchas gracias por tener en el programa. Muchísimas gracias. Luis Ernesto Derbez.